Estamos ni más ni menos que con Pepe Cibrián Campoy. ¿Cómo estás Pepito? Qué lindo verte, la verdad que me das una alegría enorme. A mí muchísima, muchísima. Siempre me da tu lucha, tu éxito, tu seguir adelante, pelar la vida, cosas que en eso somos muy parecidos. Y recordaba con muchísima alegría el primer espectáculo que tuve, llamémosle, exitoso, y tuvo una trascendencia muy linda en el género musical, que más allá que luego Drácula haya sido tan masivo y tan mágico, aquí no podemos hacerlo en su momento, en el 78, también comenzó a abrir puertas en el género musical. Y entonces vos allí eras mi pianista, eras el bebé pianista, porque eras un niño que tendrías seis años, eras Mozart. No, ya me dejaban salir solo, debo haber tenido, yo creo que debo haber tenido 20 años, más o menos, pero claro, mi carita parecía de 12. Sí, claro. Vos tenías un pianista que era Walberto, ¿verdad? Walberto Rodríguez, sí, Rodríguez Córdoba, que lamentablemente no está con nosotros, pero en ser muy divertido. Vos sabés que un día, cuando estábamos haciendo las... O sea, hicimos aquí, no podemos hacerlo, en el sótano de San Dramiano Beach de los abuelos. Exacto. Cuando ya la obra estaba montada después de ocho meses, lo que hacíamos era mostrarla, pues yo, no era nadie, pero al ser hijo de papá y mamá, tenía el contacto de llegar a Roma y de llegar a los espadones, a Barujel, productora en ese momento. Entonces, todos, cada día venía uno de ellos, o sea, a ver la obra para ver si la podían producir, ¿verdad? Y bueno, y así, perfecto, todos venían, todos, ¡ah, maravilloso! Nadie nos daba a volar. Pero un día vino, no sé si fue Barujel o Alejandro Romay, entonces, Walberto tocaba el piano vertical, y no sé quién había traído una botella de ron, o no sé qué, para darse fuerza antes de la pasada. Una tontería. Y de golpe, bueno, estamos en plena pasada y se corta la luz. Muy bien, se corta la luz, nada, ya esperemos un ratito, esperemos efectivamente a los 20 minutos, volvió la luz, pero Walberto totalmente en pedo. O sea, se había tomado el sol, el ron, y menos mal que Luis María Serra toca el piano un poco, como con dos dedos, pero tocó él la uva, porque si no, no hubiésemos podido. Ese era Walberto un sol, un sol de persona. Me haces acordar a las películas de Woody Allen, como cuando el director se quedaba ciego, ¿no? Que el pianista se ponga en pedo es para hacer una película. El pianista en pedo me... Para lo que están escuchando, estamos en Lerner entre todos, estamos con Pepe Cibrián, que tengo tantas cosas que compartir con vos, porque no te das una idea de lo importante que fue para mí. Yo era el pianista electrónico, me decían a mí, porque estaba Walberto, que era el piano acústico, como era el maestro, y yo era el del piano electrónico, que hacía el órgano, hacía sintetizadores, hacía cosas un poquito más electrónicas. Y vos sabés que te la cuento un pedacito para no quitarte tiempo a vos. No, no me quitas nada. Yo la conocí a Sandra Mianovich en el escenario de aquí no podemos hacerlo. Y no te das una idea disparador que eso fue para mí, para mi vida, para mi vida afectiva, porque es mi hermana del corazón, pero yo iba al envase un rato antes y me sentaba en el piano de Walberto cuando la sala estaba así ahí y me ponía a cantar mis canciones que nadie conocía con esa acústica de piano de teatro vacío. Y después empezaba a cantar los actores, las actrices con el bolsito y en una de esas llega Sandra con el bolsito y me escucha cantar, no sé si te acordás, no me quedan más disfraces para actuar, no me quedan más palabras para no llorar. Y Sandra me dice, che, qué lindas canciones, ¿de quién son? Le digo, son mías. ¿Y se pueden cantar? Le digo, sí. Y eso fue en tu musical, en el Aquí no podemos hacerlo. Qué lindo, bueno, que me conmueve, me conmueve mucho, me conmueve porque de alguna manera todos, si vos habrás modificado la vida de otros, todos aquellos que hacemos insistentemente, siempre dejamos una siembra, ¿no? Cuando somos generosos en que esto suceda. Y nada más bello que eso es con una forma de paternidad, ¿verdad? O de maternidad, si sos mujer. Pero para mí eso, imagínate lo que me contás, digo, qué bárbaro, qué bárbaro, qué increíble, qué increíble la causalidad de los eventos de la vida. Sorprendente, sorprendente. Y claro, te cambió la vida, como a mí me cambió la vida en el lecturio, mis padres, o porque aquí no podemos hacerlo. Lo iban a producir, en un momento dado, tamames en Boráin. Sí. Y entonces, el día que ellas vieron, con los últimos productores que vieron esas muestras que te cuento, fueron ellas. Y estaban enloquecidas, y son muy buenas mujeres, eran, y estaban enloquecidas con producirlo. Entonces nos fuimos a comer al globo, con mi padre, que justo de casualidad estaban ahí, papá, mamá, ellas dos, creo que Luis María, Ana Itelman, y el elenco se fue a la casa de la Cores, a ver qué pasaba, ¿no? Entonces ellas empezaron a decir, qué lindo, bueno, el personaje de Verónica, viste, que andaba vos ciudad, ¿no? Y claro, les tocaba a ellas un poco el personaje, porque un poco el personaje era ellas, ese novismo y esa cosa. No, 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 sí, sí, lo bajamos, lo bajo, lo quito, pero sí, 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 va a estar más suave. Y después Pepe, el bisexual, es un personaje, claro, en aquella época el bisexual, sí, 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 lo bajo, lo bajo, lo cambio, yo no todo lo bajaba, porque yo con tal de que nos produjeran le bajaba, pero lo que fuere. Y cuando terminó la charla, quedamos en encontrarnos el día siguiente en su productora, para ya empezar todos los trámites, buscar sal y demás. Y entonces, cuando subimos al auto, yo no tenía auto, papá me iba a llevar lo de Ana María, y me dice, papá, no, pero no, no te lo van a producir. Y yo me enojé a errores, porque yo discutía mucho con papá. Y empecé a decirle, no, tenés derecho, y él nada, me decía, no, te lo van a producir. Y yo seguía, hasta que pronto, pero por qué, por qué tan mala leche, por qué, me dice, porque te lo vamos a producir tu madre y yo, porque esa obra no se puede modificar. Y claro, y ellos, me acuerdo que los únicos que cobraban eran ustedes, los músicos, que no estaban en cooperativa. Y entonces, y estuvimos a punto de terminar al mes, porque realmente no iba nadie, pero ese día anterior a ese fin de semana, salió una crítica de la opinión, ¿te acordás? El día de la opinión de Timerman, donde un gran periodista hizo la crítica a dos páginas diciendo, el primer gran musical argentino. Y a partir de ahí fue un éxito maravilloso. Pero por eso, mis padres, han sido gente también muy mágica. Y a vos te marcó eso, me marcó también eso, me marcó Drácula, me marcó tantas cosas en la vida cuando una buena gente va marcando, ¿no? Tus padres, bueno, dos estrellas de cine español, ¿no? Y vos nacís en La Habana, Cuba. ¿Cómo es que nacés en Cuba? Sí. porque en esa época era muy común, ya después con las, cuando ya empezaron las revoluciones, las cosas, eso se dejó de hacer, pero es muy común que las compañías españolas importantes hicieran giras de dos, tres años por América, como dicen ellos, Iberoamérica. Por ejemplo, papá nació en el 16 en Buenos Aires, en el 16, mamá nació en el 25 en Bogotá, y yo nací en el 48 en La Habana, pero en gira nacimos. O sea, yo en La Habana estuve, qué sé yo, un mes, y papá en Buenos Aires un mes, pero lo de papá me permitió ser argentino por opción, yo no tuve que naturalizarme, eso fue para mí algo muy, por lo tanto, puedo ser presidente de la República, cosa que me lo estoy guardando para dentro de un tiempo. Claro, déjalo reservado, ¿no?, para el futuro. Bueno, estamos en Lerner entre todos con Pepe Cidrián, que es actor, dramaturgo, director, que tenés proyectos, contame, contame cómo es un hiperactivo exigente como vos, pardado durante cuatro meses en tu, en tu búnker, cómo, cómo la estás llevando. Mira, yo tengo un privilegio, que es que a mí yo vivo en una casa muy bella, en un barrio cerrado en Pilar, es una casa muy grande que hice bellísima, bellísima y que ahora me queda muy grande porque, claro, era para estar mamá, Santiago, Manuel, mi tía, pero en fin, pero está la casa. Y tengo un parque de, qué sé yo, de cuarto manzana y es una selva tropical y mis perros, entonces, yo tengo esa posibilidad de mirar para afuera y porque me gusta mucho quedarme en mi casa. Obviamente, claro que me genera angustia y me genera los estados de ánimo que tiene la mayoría de la gente y en mi caso los tengo igual, solo que me los atenúa el hábitat. Pero, ha sido muy creativo, he hecho mucho, he hecho, he hecho, por ejemplo, me dijeron un día, ¿por qué no das clases por Zoom? Y dije, no, no sabía. Si da, tengo 27 alumnos por Zoom. Es una barbaridad. Y bueno, ahora estoy tomando pruebas por Zoom porque en abril del año que viene, sí, del año que viene voy a estrenar un musical con música de Ariel Dansker que se llama Infierno Blanco que habla sobre la relación de un capo narco y un periodista. Es la relación entre estas dos personas amorosa, además. Y muy bella historia, muy fuerte, y muy bella. Entonces, ya le estoy, bueno, por supuesto, tomando pruebas, audiciones, que son, es increíble, es increíble. Además, con esto de, Viviana Sacone, que es una gran amiga mía, íntima amiga mía y que hicimos juntos ahora por el nombre del padre, ¿verdad? Me llama el otro día y me dice, mira Pepe, voy a ser representante. Y dije, qué bárbaro que vas a ser, sos mona, estás en la cartelera, estás arriba, sos encantadora. Sí, entonces yo quiero que vos seas mi primer representado. Dije, sí, claro, yo nunca tuve un representante, pero por supuesto que sí. Entonces, a los dos días me llama y me dice, Pepe, ¿vos te gustaría ser jurado cantando con sueño? Y yo digo, sí, sí, qué sé yo, no sé, sí, supongo que sí, depende, no sé, sí. Entonces, me llama la noche y me dice, Pepe, están encantados, con el gorceas. Y yo también, realmente ha sido muy mágico porque es una experiencia que cantar, yo bailar no, que ya me ven llamado, pero no, porque yo no sé muy bien de hablar de cuerpos y de cosas y lo que sí sé es que no quiero una, bueno, no va a pasar porque además quienes también lo conducen son impecables, entonces sé que lo voy a pasar bien y entonces no paro, no paro y además estoy tomando las audiciones, o sea, yo estoy trabajando más en cuarentena que fuera de cuarentena. Es increíble, sí, a mí me pasa algo similar, pude componer, o sea, que compuse una serie de canciones que se llama Canciones en Cuarentena, pero coincide con que el año que viene yo cumplo 40 años de carrera. En estos cuatro meses que la única cara ajena a mi familia que vi es la cara del que hace la desinfección, ¿sabes? El que tiene insecticida en la casa y he hecho un grupo de canciones que llaman Canciones en Cuarentena porque el año que viene cumplo 40 años del inicio de mi carrera que más o menos tiene mucho que ver con haberla conocido a Sandra y que ella haya cantado mis canciones. Ahora, para cerrar, mi pregunta era una pregunta más personal que tiene que ver con cómo los artistas llevamos algo. Una persona como vos que estamos hablando con Pepe Cibrián que es actor, dramaturgo, es director, que ha hecho, has hecho hasta cosas para niños. ¿Cómo es tu relación con el reconocimiento? ¿Cómo es tu relación con el reconocimiento? Sobre todo aquí en la Argentina. Muy como ese... Yo, si será, no sé, tengo 72 años y me sigue, me conmueve profundamente, Alejandro, en un país donde la gente grande, lamentablemente, sobre todo aquellos que no se pueden autogestar cosas, no son tan valorizados, no solamente en el arte, en lo cotidiano, que esta mi edad tenga todos estos reconocimientos, que vos me hagas una nota, que esté vigente, me parece una cosa, un regalo de mis padres, de la vida, de los dioses egipcios, no sé, soy un hombre muy privilegiado, muy privilegiado, entonces, amo a la gente, amo que me amen, amo que me abracen, amo que me saquen selfies, puedo estar horas, todo me es grato, todo trato de ser grato y que me sea grato a mí. Qué lindo. Para mí, Pepito, para cerrar, sos inmenso, sos un privilegio tener un talento como vos, multifacético, con una capacidad de materializar, porque hay gente muy talentosa, pero no tiene todo lo materializado que vos has hecho, el camino que has hecho, has abierto puertas en una cultura que tenía todo por hacer, como es la Argentina, que lamentablemente nos ofrece hoy, otra vez, hoy tenemos todo por hacer, ¿no? sobre todo culturalmente, has dado tanto, tanto. Sí, mamá, hoy. Es inmenso lo que vos haces. Hoy se cumplen los... Decime. No, perdóname. No, no, por favor, decime, decime. No, porque hoy se cumplen diez años de la promulgación de la ley del matrimonio igualitario. entonces, a mí en lo personal me causa también, la vida me dio la posibilidad de que yo hablara en el Senado de mi nación y por cierto, lo hice de una manera no tan relajado ni tan suave, pero esa oportunidad que sé, porque lo sé que ayudó, no que modificó, ayudó muchísimo a que esta ley fuese promulgada cuando tanta gente había luchado durante tantos años, eso me conmueve como argentino, ¿me entendés? Alejandro, tanto como el artista está el ciudadano. Exacto, te llevas ahí, tenés el Oscar por lo que has hecho a nivel social también, porque hoy el matrimonio igualitario está naturalizado, es algo natural, hoy se ve en las propagandas, en los comerciales y vos sos un abanderado de eso y has hecho punta con eso que es muchísimo. Bueno, te agradezco, Pepito, este tiempo, esta forma de encontrarnos a través de AM950, de CNN y este programa que es una locura, así como vos has hecho muchas locuras en cuarentena, se me ocurrió hacer este programa que se llama Lerner entre todos. Te quiero, te admiro, te respeto con toda el alma, tengo muchas cosas que agradecerte que vos ni siquiera sabés, así que bueno, te despido de todo corazón, gracias por este tiempito tuyo y espero que los caminos se vuelvan a juntar pronto cuando nos abran la puerta otra vez. Te mando un beso enorme, gracias Pepito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.